Hola, buenas tardes. Sábado 15 de abril de 2017. Sábado 15 del 4 de 2017. Estamos con estos ejemplares de Pinoa Lepensi, un par de ejemplares de Pinoa Lepensis que les hemos ido dando forma, colocando una serie de tensores en ciertos puntos del recorrido del tronco, una serie de tensores que vamos a retirar. Recordaros que en el caso de las coníferas, la savia no se retiene en los puntos de las curvas y tampoco retiene su recorrido hacia el ápice, aunque esté en vertical. No es así en otras variedades, que en cuanto empiezas a bajar una rama de su sitio, puede llegar incluso a secarse. Bien, y vamos a hacer un trasplante. Bueno, vamos a hacer un trasplante, vamos a trasplantar las dos plantas. Si se complica la cosa, si se complica la cosa, lo dejaremos, y si nos da tiempo, pues trasplantaremos las dos. Bien, tenemos preparadas dos macetas, que las vamos a preparar ya, dos macetas altas, y que dentro tenemos grava y algo de materia orgánica. La composición de la grava en su mayoría es... son pelotas de tierra seca, mezcladas con roca, con grava de verde. Bien, y aquí vamos a intentar colocar nuestras plantas. La tenemos ya preparada, así que en el momento que saquemos la planta, nada más que empezar a trabajar con ella y ya está. Vamos a empezar con la pequeña, que seguramente se nos dé mejor. Tenemos, como siempre, una macetita de forma cónica. Que la forma sea cónica nos va a ayudar a la hora de... a la hora de la extracción de la... de la planta. De todas formas, tenemos, como siempre, a mano nuestro... nuestra barrita, nuestro palito, para ayudarla en el caso de que se nos ponga... de que se nos resista. Bien, pues aquí tenemos el cepellón de nuestro pino. Cepellón que no vamos a tocar nada más que lo indispensable. No buscamos raíces ni nada de eso. Así que vamos a aprovechar a quitar las malas hierbas. Lo que vamos a hacer con el trasplante es aprovechar esta época que no es mala. Digo que no vamos a tocar raíces porque son pinitos que siempre han estado en maceta. como en este caso en maceta muy pequeña y tampoco tiene grandes cantidades de raíces. Así que con lo que le quitemos de aquel lado que allí sí que vamos a tener que escarbar un poquito para que el tronco se quede fuera nos vamos... nos vamos a conformar. Bien, de momento quitamos las malas hierbas a ser posible, como siempre decimos, de raíz. y vamos a intentar colocarlo a ver si no se nos derrama por ningún lado. Bien, en un principio yo creo que va a ir ahí. Nos va a dar margen para poder seguir trabajando en la curva. De hecho, las dos macetas tienen un par de huecos, un par de ahuecados para poder trabajar los alambres. Así que vamos a escarbar un poquito para que estas raíces de nuestro pino entren en contacto con el sustrato que ya le hemos colocado. No desperdiciamos nada de de su sustrato. Las raícitas intentamos abrirlas para que entren ahora todas en contacto. Hay veces que si hacemos un trasplante directo como hemos hecho sin tocar nada con la forma del cepellón las propias raíces se quedan con esa forma de con esa forma del cepellón y no y no y no avanzan. No se distribuyen. Así que si rompemos un poquito por abajo el cepellón y hacemos que las raíces que están cerradas se se esparzan aunque rompamos alguna puntita es muy probable que esas raíces tengan mejor agarre. Muy bien. Ya nada más que con el trasplante hemos ganado en hemos ganado en en inclinación. Se podía haber hecho más pero bueno no nos va a hacer falta ya decimos que el pino es muy flexible y vamos a hacer que se que se asome al balcón simplemente con un con un tensor un tensor que no vamos a colocar de momento vamos a dejarla que siga los tensores los tengo aquí a mano los acabo de quitar vamos a dejarle que siga que siga un poquito a su aire ya que se los acabamos acabamos de quitar todos que coja un poquito de fuerza y cuando veamos que todo esto empieza a coger un poco de fuerza pues aprovecharemos y le y le le anclaremos y empezaremos a trabajar en esa en esa cascada cascada que ya tenemos casi casi bien vamos a por el siguiente que tenemos aquí son pinos alepensis pinos alepensis semillados en en lo diré en otoño invierno 14-15 del año 14 al año 15 son pinitos en los que hemos ido trabajando estos en concreto estos en concreto no llevan perdón no llevan se me ha metido un mosquito no llevan apenas poda por no decir que no llevan poda ninguna pero hemos ido trabajando ya os digo en las en las curvas y esas curvas que hemos ido trabajando ahora vamos a intentar aprovecharlas para para ubicar nuestro nuestro pino y no alepensis esto lo que os decía antes desenredar un poquito va a favorecer la que entre en contacto con con el sustrato nuevo aprovechar toda la tierra posible del cepellón de vuestros pinos ya que contienen micorrizas como ya teníamos esa formita dada si os habéis fijado no hemos tenido que romper el cepellón por la parte alta para poder para poder darle tierra fijaros las micorrizas como aparecen para poder darle tierra a nuestro a nuestro pino como ahora con los riegos bajará un poquito ahora con los riegos bajará un poquito si hace falta añadiremos más sustrato y tendrá que bajar mucho pero bueno puede ocurrir bueno pues aquí tenemos el trasplante a nuestros a nuestros pinos alepensis recordaros que estamos en época de trasplante de coníferes y que también estamos en época de trasplante de planta de interior de árboles de interior y en trasplante de 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 perennes bueno pues nada como siempre espero que os haya gustado y que y que os ayuden vuestras cosas ya habéis visto que partiendo de los simples tensores variando la forma en un trabajo posterior con el trasplante podemos conseguir que los árboles vayan cogiendo otra otra posición venga hasta la próxima ser buenos